Hoy se estrenó uno de los animes más impresionantes de todos y cuando empecé a verlo me di cuenta de que este tenía doblaje ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Entraré al lugar y te demostraré Siendo que en ese momento fue como de a ver, a ver, ¿cómo que está pasando todo esto? Así que me metí a Twitter y me di cuenta que muchas personas no le gustó el doblaje de Dan 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 Siendo que después de bastante tiempo por fin se ha estrenado Dan 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 Donde sin tan siquiera haberse estrenado totalmente ya estaba haciendo un hit viral Precisamente por el opening que recordemos que viene por parte de Crappin' Ops Donde tenemos a Azucena Estrada como Momo ¿Ya este día volver a jugar conmigo? Y José Luis Piedra como Ocaro También tú me golpeaste muy fuerte Voy a hacer que me pagues Resultando que estos ya han participado en muchos doblajes relacionados al anime Donde muchas personas se hicieron una sola pregunta ¿Es que acaso este doblaje es muy bueno? Pues en pocas palabras este fue uno de los mejores doblajes que hemos tenido hasta el momento Recordemos que todo este tema del doblaje no es precisamente para un público a lo mejor un poco más cercano a este mundillo Siendo que está más enfocado a personas que apenas van iniciando o en mi caso que a veces estoy lavando trastes Creo que en muchas ocasiones el empezar a ver series mientras está haciendo otra cosa es algo común hasta cierto punto Pues en este momento considero que tenemos unas muy buenas voces Que no es la primera vez que participan en el doblaje Creando una sola pregunta ¿Es que acaso este es un buen doblaje o consideras que deberían cambiar las voces? En lo personal como ya lo mencioné Estas son personas que realmente tienen un talento para poder traer estos personajes de este lado Haciendo que más personas puedan disfrutar de este grandioso anime Y en serio me sorprendió ver que muchas personas estaban ansiosas de que llegara por fin No hace esperarse que este anime va a romper el internet Este es el primer opening creado por una inteligencia artificial Dejando a muchas personas totalmente sorprendidas Porque nadie se esperaría que algo como esto pudiera ocurrir Además del riesgo que conlleva todo esto Siendo que en algún momento podríamos tener un anime hecho totalmente por la inteligencia artificial Pues este opening se había hecho viral de la noche a la mañana Donde el creador había dicho lo siguiente Este opening sin créditos de un anime ficticio creado por una inteligencia artificial Llamado Fubuga no orase Donde la letra y la música fueron completamente encargadas de la IA El video intenta simular lo que hemos visto con distintos openings Donde en pocas palabras es un video corto con un tema musical Que se presenta al inicio de cada capítulo Donde la calidad del contenido que había sido generado en un escenario ficticio Había causado una gran preocupación en la industria del anime Debido a que el utilizar este tipo de inteligencias artificiales puede ser bueno hasta cierto modo Resultando que podría considerarse como una herramienta que mejoraría su ritmo de trabajo Siendo que sabemos lo que pasa con los estudios de animación Donde podrían ser sobreexplotados Pero con este tipo de herramientas podría ya no pasar esto Pero como se menciona esto también deja mucha preocupación Ya que muchos animes de por sí no tienen mucha alma de alguna manera al realizar su animación ¿Qué esperamos ahora si están hechos por una inteligencia artificial? Donde algunos usuarios habían mencionado que la canción estaba bastante buena Otros decían que los openings recientes de anime parecen productos industriales Sin alma y esto refleja justamente eso Y es que en serio este año parece que nos las llevamos en base a la inteligencia artificial Donde la pregunta más curiosa es ¿Tú realmente crees que la IA podría acabar con la industria del anime? ¿Qué pasaría si juntamos a Goofness of Victory con México? Resultando que tendremos el lotes doro Y es bastante curioso ver que pasan este tipo de cosas Pero recientemente los fanáticos de Goofness of Victory Han quedado sorprendidos por este tipo de imágenes Donde en pocas palabras se trata de una tienda donde podrías comprar elotes preparados Siendo que está inspirado en el personaje de Dorothy Del videojuego de Goofness of Victory Que creo que ya hemos hablado más de una vez de este videojuego en el canal Donde todo esto está ubicado en Reynosa, Tamaulipas Y muestra un llamativo letrero con el nombre del negocio Y una imagen chibi de Dorothy Y esto había llamado la atención de los fanáticos de este videojuego Especialmente en Latinoamérica Ya que la imagen principal de este local simplemente es Dorothy O sea como que sobresale de alguna manera Tanto por los colores como por la parte de que es un personaje chibi que está ahí de la nada Es bastante adorable Por eso que este personaje de por si es bastante querido en la comunidad Siendo que en esta ocasión el dueño del local había dicho lo siguiente Wow no creí que hasta aquí llegaría mi negocio Lo hice con mi esposa Apenas lo vamos a abrir Gracias por sus comentarios Si buscan donde se ubica La elotería es en Reynosa, Tamaulipas En México Apenas abrimos el domingo Y apenas vamos a comenzar Pero le andamos echando ganas Pronto tendremos todo lleno de doros Dentro del negocio Pues en esta ocasión este negocio se hizo viral de la noche a la mañana Y creo que las razones son bastante lógicas Y es que mira tan solo este oro todo adorable Es lógico que alguien iba a querer comprar un elote aquí Fujimoto el autor de Jason Man asegura que puede hacer su propio McCain O el anime de las heroínas perdedoras Siendo que este fue uno de los animes que atrapó a muchos esta temporada Pues recientemente han entrevistado a Fujimoto Pues durante la entrevista Fujimoto había dicho que estaba empezando a trabajar en un nuevo proyecto Donde este se trataría de una comedia romántica Y hasta aquí los fans dijeron Ok Fujimoto haciendo este tipo de cosas es bastante raro Hasta que vemos que tendrá un giro macabro Pues había dicho lo siguiente Tengo algunas ideas En particular tengo una historia que comenzaría como una comedia romántica Con varias heroínas al principio Pero una de ellas lograría encontrar el amor Desalentadas las otras chicas se suicidan Y regresarían como espíritus malignos Materializados para atormentar la vida cotidiana de la que consiguió un novio ¿Te gusta? Haciendo que esto sea bastante macabro Y es que en serio Esto es bastante raro Simplemente es muy Fujimoto de su parte Pues la idea de esta obra es parecida a la que habíamos visto en el anime de las heroínas perdedoras Algo que era bastante notable Pues resulta que en este momento muchas personas se preguntan ¿Qué tan posible es que en algún momento tengamos una historia de romance hecha por Fujimoto? Pero con un giro macabro Donde realmente era algo de esperarse de Fujimoto Pues rápidamente muchas personas tras escuchar esto Vieron un gran potencial en una nueva obra de Fujimoto Donde recordemos que este autor no es la primera vez que realiza una historia viral Hey yo soy SuperSendadorAnimelos y esto fue AnimeNews Nos vemos el día de mañana con nuevas noticias